La verdad, muy halagado, ¿verdad, Londa? ¿Qué tal estamos comiendo? Ay, riquísimo. Le digo que yo ya me llené de tantos platillos, nada más de verlos. Qué bueno, ¿no? Además, donde volteé está riquísimo. Bueno, pues aquí tenemos a la familia completa de Don Roque. Aquí está la señora... María Isabel Morales de Roque. Vámonos. Así como la vena es la que manda aquí, ¿eh? No Don Roque. Ella es la que manda aquí. Muchas gracias por la invitación, María Isabel. Encantados de tenerlos aquí, visitándonos en la banquetita a personas tan finas como ustedes. Es un halago para nosotros, la verdad. Encantados. Muchísimas gracias. Qué linda. Bueno, aquí está Hugo, también de la dinastía de Don Roque. Pero ya tenemos aquí otra más, señora, qué chulada de niña. ¿Cómo te llamas? Nanita Isabel. ¿Nanita Isabel? Sí, así es. Ella es la heredera de los Roque. Ella es quien nos... Ella es la segunda, la segunda nena. Ya una... Hace un rato estuvo por aquí, pero tuvo que salir a la escuela. Pero aquí está una más de las dinastías Roque. Hay una cosa que distingue a Don Roque, que siempre da. Amigos de la música, amigas de los músicos, amigas de los compositores. Y también tenemos una amiga cantante de Ranchero aquí. ¿Rosy? Mi nombre es Rosy Lebo. Muy buenas tardes. Y estoy aquí acompañando a Don Roque. Con mucho gusto y con mucho gusto porque vengo a comer muy rico, como siempre. Bueno, aquí tenemos a la esposa de Hugo. Hugo. Claro. Hola. ¿Cómo te llamas? Arely. Arely. Arely Mora. Arely, qué bonita hija. De veras, vienes a participar en la familia de Roque, que son generaciones, es la tercera generación ya. Mira. Sí, muchas gracias. Aquí está mi amigo. El checo de la montaña es su servidor. Aquí cantando los mariscos, los mejores de México. La mejor marisquería de Don Roque, el puerto. Marisco fresco, del mar a su paladar. Yo les invito, amigos, a que vengan aquí al restaurante de Don Roque. Don Roque, y nosotros la dirección. Calle Canal, frente al número 25, pegado a Barda de Bomberos, enfrente tenemos al Mercado Sonora. Qué bueno. Bueno, nosotros vamos a seguir disfrutando. Y estamos también en una sucursal en Mercado Martínez de la Torre. Ahí me ha tocado ir también, ¿eh, compadre? Así. Un saludo para todos los compañeros de allí, de Mercado de Martínez de la Torre. Y ahí todos los esperamos, amigos y clientes, un saludo fuerte para ellos. Bienvenidos al puerto. Cuando gusten, les damos para servirles con mucho cariño y respeto. Bienvenidos todos. Un saludo para todos nuestros vecinos, clientes y amigos. Con mucho cariño y respeto. Y nos venimos hasta la cocina, compadre Roque. Qué barbaridad. ¿Vas a enseñarnos tus secretos? Aquí Alondra está puestísima para aprenderte, porque está riquísimo todo lo que tú haces. ¿Qué es esto, compadre? Esa es una sopa de marisco. Trae todos los mariscos, con todos sus secretos. Entonces, vámonos. ¿Y tú? ¿Qué preguntas? Ay, qué pregunto. ¿Y allá qué es también igual? ¿Todas esas ollas? Esos son unos caldos de pescado. Son caldos de pescado al estilo Veracruz. Eso, arriba de mi tierra. Un caldo de almeja con jaiba. ¿Y este? Un caldo de guachinengo a la Veracruzana. Estaba diciendo que 200 platillos, ¿verdad, Monchi? No, está bárbaro, pero si supieran el calor que hace aquí, ¿no? Calor. Salen al instante, al instante. Va llegando el cliente y sale rápido. Ese platillo que están sirviendo ahí, ¿cuál es? Unos camarones a la... A laquillo. A laquillo. Esos son los platillos a laquillo. Es que platillos, qué barbaridad. De veras, aquí nadie, además, precios, compadre. Compadrito, precios muy cómodos, ¿no? Los precios. No, los precios igual que en la playa. Vámonos, señor. Fíjate nada más que bonito. Vamos a la playa, ¿no? Como los llevamos. Fíjate que por aquí vi... Oye, compadre. Por aquí vi a Hugo, tu hijo, que también es de los pilares fundamentales. Igual a tu esposa y toda la familia. Toda la familia trabajamos aquí. Hacemos nuestra fuente de trabajo. Y trabajo para más gente. Compadre, pues muchas gracias, compadre, yo disfruté la comida. Invitamos a todos que vengan. ¿Qué horarios tienes aquí? Pues de las 8 de la mañana hasta las 8 de la noche. O sea, 12 horas diarias, sábados y domingos. Sábados y domingos, todos los días. Es un rinconcito veracruzano. Vámonos. Vámonos, pues vámonos con música. Desde aquí, el puerto de Don Roque. Desde el puerto de Don Roque, vámonos con más música aquí. En Reventón Musical.